En la Colonia Aurora, muy cerca del centro de la capital oaxaqueña, se ubica el Taller Textil Casa Jiménez, el cual fue fundado en el año 1975 y desde entonces ha ofrecido al público una extensa variedad de artesanías textiles. Yo soy Yuri Cortés y los quiero invitar para conocer este taller lleno de historia y tradición. Julio Alfredo Jiménez lleva años dedicándose a este oficio, el cual aprendió en su niñez por enseñanza de su padre. Así lo comenta. Desde muy niño, yo creo que desde los ocho años, mi papá nos enseñó a tejer. Por lo general, cuando una persona aprende, pues empiezas a chalanear, como se dice, a limpiar, a mover. Hay varios procesos, por ejemplo, el hacer canillas, el lavar hilo, el teñido y todo eso empieza uno a hacer desde niño. La artesanía textil se ha convertido en una tradición para la familia Jiménez, en donde cada uno de los integrantes contribuye en la elaboración de cada pieza, hecho que les ha brindado satisfacción durante estos años. Julio Alfredo cuenta más sobre ello. En primer lugar, pues mucha calidad. En primer lugar, nosotros tenemos ya la tradición de ofrecer eso a nuestros clientes. Ahorita estamos haciendo innovación de estilos, porque esta pandemia nos trajo también enseñanzas de renovarse, de tener nuevos estilos en cuanto a los tejidos. Entre la variedad que ofrece Casa Jiménez se encuentran bolsas, cortinas, sábanas, carteras, fundas para laptops, celulares o audífonos, manteles y más. La artesana Norma López detalla que los rebozos son de los productos que más comercializan. Los rebozos que nosotros hacemos se hacen con algodón especial, algodón mercerizado, el repaso de ese telar es muy muy pegadito, entonces queda una tela con una textura fuerte pero bonita y luego se hacen en deshilados también, entonces es muy suave. Norma López invita para conocer su trabajo y consumir local, garantizando productos de calidad. Yo los invito al público en general, a los empresarios, organizadores de eventos que se acerquen a nosotros, nuestros productos son muy buenos, muy duraderos para ese uso rudo que se da para una empresa. La verdad tenemos años trabajando y sabemos que van a ser de su completa satisfacción y pues igual para la decoración de su casa, sus cortinas, aquí los esperamos. Para conocer más de cerca este taller pueden seguirlos en redes sociales como Casa Jiménez Taller Textil o visitarlos en la calle 1 de Mayo 105 en la Colonia Aurora, Oaxaca de Juárez. Nos vemos en la próxima.